No quiero perder tus besos, que quema Miren ya estoy lista, yo corté ya los aguacates, corté en cubos En cubos queda mejor, queda más bonito Y entonces voy a hacer ya la mezcla, me voy a ver Una cucharita Acá tengo una cucharita Y le voy a mezclar entonces con Miren aquí tengo el pepinillo también cortado en cubos También que le voy a añadir al aguacate Es súper diferente esta ensalada, copienla Es súper rica, es una propuesta así nueva Que hace poquito la empecé a experimentar Que me pareció buenísimo, les encantó en mi casa Así que bueno y a mis estudiantes también les comenté un poco Digo búsquense otras maneras de preparar Ellos bueno son los futuros profesionales de la gastronomía Eso les digo, ustedes van a ser los dueños de las cadenas de restaurantes Y las cadenas de hoteles así que tienen que prepararse súper bien Porque están en la Universidad de Cuenca sobre todo Entonces bueno Aquí tengo El pepinillo Es una propuesta diferente Vamos a colocar Un poco de culantro Además que el culantro va súper bien Es también el culantro también es un sabor, es un aroma oriental Entonces así que va bien Justo por eso yo utilicé la salta y utilicé en el hummus Porque justo son un poco sabores orientales mezclados claro con lo que tenemos Porque este pepinillo y este aguacate son ecuatorianos, ecuatorianísimos Entonces así hay que ocupar, hay que utilizar nuestros productos ecuatorianos Tenemos tanto, debemos sentirnos felices de poder contar con tantos elementos Con tantos productos, hortalizas, vegetales, tubérculos, de todo Lo que no existe en otros países Nosotros somos privilegiados por supuesto Ahí está Le estoy poniendo un poco de limón nada más Solo es limón y sal Y voy a poner entonces ahora Miren se hubieran imaginado Aguacate, pepinillo Y pepa de zambo Se hubieran imaginado No, no es cierto Entonces lo vamos a hacer Pepa de zambo La tengo ya, la tengo ya tostada El tostado, usted elija Usted elija, lo quiere bien tostadito Lo quiere menos tostado Eso ya, usted lo decide Mire que rico Mire que rico esto Delicioso Muy bien Entonces ahora sí, vamos a emplatar Vamos a emplatar Vamos a poner en este plato Vamos a colocar Primero, primero voy a colocar el hummus Primero el hummus Necesito otra cucharita Por acá, por acá A ver si hay en mi arsenal Ahí está Perfecto Entonces voy a colocar primero el hummus En la En el plato En la proteína Va a ser lo último que yo coloque Porque eso lo tengo caliente Así que tiene que estar bien calientito Le voy a hacer Voy a poner una gota aquí Vamos a poner como una gota Poner un poquito más Y solo le voy a barrer Le voy a barrer un poco, nada más Ahí Y luego Voy a colocar mi proteína Y ahora donde dejé Y ahora donde dejé La pinza Y ahora donde dejé Aquí está Aquí está la pinza Le voy a quitar esto de aquí Miren que rico Que delicioso Es que quedó este pollo Está así brillando Ese aceite de coco El aceite de ajonjolí También le dio Un aspecto Excelente Entonces lo voy a poner aquí Al lado Y Luego Termino con la ensalada Le voy un poco a cubrir Le voy un poco a cubrir Con la ensalada Ahí No es que voy a poner La ensalada a un lado El arrocito en otro lado No, no, no Vamos a hacer mejor Ahí Qué rico Miren ahí Miren qué cosa más rica Ahí Ahora si no quieren pepinillo Le pueden poner zucchini También queda súper rico Con zucchini Pero siempre yo les recomiendo Que el zucchini así mismo Le corten en cubos Y le pongan siempre Un poco de limón Por lo menos media hora antes Entonces Venga Kari La Kari está Encantada con mi receta De ensalada Sobre todo Sí, Marleón Así que delicia Exacto Y el color también Entonces uno le motiva Así que rico está esto Vamos a probar La pechuga también Yo decía Uno siempre tiene por ahí Pechuguita Claro Nunca falta eso Tiene pollito Y supongo que si no tiene pechuga Puede ser con una piernita Un muslito Claro O la pieza del pollo Que tenga Sí, la que tenga Claro, la que tenga Porque lo importante es hacer Lo importante es hacer Y sobre todo Sorprender en la casa ¿No? Exacto Sorprender a los chicos Al esposo Al tío Al abuelo O al papá Sí, sí Y además Y además Se presten Perdón un ratito Pero yo necesito probar Esto Y esto de garbanzo Qué cosa Voy a probar Y voy a dar el visto bueno Para que ustedes Ahí me cuentas Si le falta alguna cosita Si le falta No, está deliciosa No le falta nada Ahí con unos tostitos Con unos chiflecitos también Deliciosos Ahora para el fútbol Que ya faltan pocos partidos Sí, sí, de verdad Nos decíamos todo Para el fútbol Claro Para el fútbol Y como decía la Marley Que me encanta Porque ella cuida Hasta nuestro peso Y nuestra dieta Y entonces no es para nada Grasoso No, no, no Para nada Bajito, bajito en calor Para nada Perfecto Le voy a poner por aquí Unas hojitas Un poco para que Ay, me encanta Para que se vea ¿Por qué estaban en agua? Para que se hidraten Sí, sí, les decía En un principio Cuando las hojas Están ya a punto De morirse De marchitarse Lo mejor es ponerles En una Mire cómo están Estaban ya súper marchitas Entonces se ponen así Bien duritas ya Con el agua Pero tiene que ser agua helada Helada Agua helada Agua helada tiene que ser Qué buena recomendación Ahí le tengo por aquí Esto Ahí, ahí estamos Eso es algo que nos encanta De la Marley Porque siempre nos está Motivando primero Como decía A que podamos hacer A que preparemos Porque facilito, ¿no? También a que podamos Combinar Combinar ingredientes Porque imagínense Con la pepa Yo sé decir ¿Qué me voy a imaginar Hacer eso? Pero la Marley sí La Marley sí Nos indica Y la Marley nos enseña Por eso nosotros Somos felices De tener a nuestra tía Marley Aquí Gracias, Karim Ahí está Está como para Qué linda Me arregló el día Me voy a pasar un día Excelente Nosotros felices De tenerla aquí Y antes de despedirnos Y antes de despedirnos Con la Marley Porque también Ella ya tiene que retirarse Tenemos recomendaciones Y bueno Estábamos siempre comentando Acerca de que ya se vienen Las vacaciones De que de pronto Usted va a salir de viaje Y lógicamente Tiene ese Esa inestabilidad Y sobre todo Esa inseguridad Y dice Y ahora ¿Será que me voy? Y dejo la casa solita Y de repente pasa algo Yo le recomiendo Que se comunique Con Sectronics Ellos tienen los mejores sistemas De alarma Y seguridad De esa manera Usted va a ir tranquilo Porque ellos se encargan De monitorear Su vivienda También su negocio Y usted también Lo puede monitorear Porque mire Ellos tienen un sistema Inalámbrico de cámaras ¿No? Que están conectadas Por wifi Y usted en su celular En su tablet O en su computadora Puede estar chequeando Qué es lo que pasa Dentro y fuera de la casa Eso es fantástico Fabuloso En donde está Sectronics Ahora mismo Les voy a dar las direcciones O también pueden encontrarlos En su portal web www.sectronics.com O pueden visitarlos En la Honorato Vázquez Y Jesús Darriaga Sector Petrocar Segundo local En la Tomás Ordóñez Y Presidente Córdoba Sector San Blas O en su tercer local En la Avenida del Chofer 461 Mayor información 285-8839 De Sectronics Como siempre Lo mejor es seguridad Perfecto ¿No? Qué buena Qué buena alternativa Ya mismo que estamos En vacaciones Así que Hay que contratar Esos servicios Para irnos tranquilos Tranquilos Exactamente Sin preocupaciones Cualquier cosita Si sea un gato Y suena la alarma Enseguida ellos están Con el monitoreo Y si es que se trata De algún otro caso Pues ya están En comunicación Con el 911 Ajá Muchas gracias Gracias Cari Por acompañarme Yo ya me voy Porque tengo clase En la universidad Estamos ya Justo en la última Semana de clase Claro La próxima semana Tenemos ya Exámenes Bueno ahí se decide Quién pasó Quién no pasó Así que Esta es la última Esta es la última Semana de clase Entonces Nos veremos mañana Si Dios quiere Con un postre Qué rico Eso nos encanta A todos nos encanta Y el postre La parte dulce También nos fascina Gracias Marle Gracias también Ahora mismo Nos vamos ya Con nuestro espacio La Dania Avilés Ya está lista Con libertad financiera Hasta mañana Díganle Ya les cuento mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Díganle Ya les cuento mil canciones Que me regale una cita